Hola a todos, aquí me encuentro en el templo Watumong, que está en la periferia de Chiang Mai, en una zona bastante montañosa y de mucha naturaleza. Y bueno, ahí desde acá vamos a hacer este video y les voy a explicar que a partir de octubre comienzo una pequeña gira, que en realidad es pequeña porque abarca principalmente dos lugares, que son España y Chile, pero una gran distancia. Primero voy a estar en España dando cursos de acomuntura umbilical, los dos niveles, que esa es la novedad en España. Es la primera vez que voy a dar el nivel 2 de acomuntura umbilical en forma presencial. También vamos a dar el curso de acomuntura abdominal y un curso de acomuntura de mejillas. Un set completo de acomuntura 2.0 para que justamente las personas que vayan tengan toda esta potencia que tiene este tipo de acomuntura para tratar innumerables tipos de enfermedades. Realmente algo difícil de describir con palabras. España tiene una gran oportunidad ahora para justamente desarrollar este tipo de técnicas y obtener este tipo de resultados. Luego de ahí parto a Chile a dar el primer nivel de acomuntura TUM. Primera vez que doy en España el curso de segundo nivel de acomuntura umbilical. También es primera vez que doy fuera de Tailandia o fuera de Asia el curso de acomuntura TUM. Primer nivel. No es solo algo que es una oportunidad para los estudiantes de Chile porque también van a ir personas de otros países. Sino que también para mí marca un hito. Marca un hito y volver a mi tierra y poder llevar estos conocimientos. Estoy muy contento porque hay una gran demanda en Chile. O sea que tenemos una gran cantidad de alumnos. La última vez que estuve en Chile tuvimos que hacer, se llenó la sala y tuvimos que dividirlo en dos. Tuve más de 110 alumnos. Así que muy contento de la recepción. Ya nos vemos. Ya estoy preparando las maletas. Ya queda muy poquito para partir. Les muestro un poco mi entorno. Está increíble. Los gallos, aquí está lleno de gallos por todas partes como ya podrán escuchar. Difícil de sacarlos del video. Les dejo este mensaje y hasta pronto porque nos veremos muy pronto. Un abrazo para todos.